Bueno, en esta unidad primero vamos a usar el Diamond Tools Lite que sirve para cargar unidades, ¿vale? Si le hacemos clic, se nos abre, aquí tenemos también el icono y centramos en mi PC aquí tenemos una unidad, pues una unidad de BD ROM que es una unidad virtual, una unidad que no existe mi portátil no tiene DVD pero yo puedo montar que se llama una imagen ¿Qué es una imagen? Pues una imagen es un archivo que te puedes, por ejemplo, descargar de internet de un DVD es decir, es un DVD descargado y yo tengo aquí un DVD descargado, ¿vale? La extensión de las imágenes puede ser ISO yo lo podría grabar en un CD, pero ¿para qué lo voy a grabar si tengo discos duros gigantescos de teras y teras que me permiten guardarlo todo, ¿vale? Voy a cerrar esto Entonces dice, montar la imagen ISO o grabarla puedo grabar un CD o un DVD, pero imaginaros que no tengo CD o un DVD o no quiero, ¿para qué voy a gastar un DVD si la puedo montar? Entonces, teniendo aquí la imagen que vosotros vais a tener el archivo ya le doy aquí vacío porque ahora mismo no hay nada en la unidad no es que no haya nada y le voy a meter el DVD pero virtual voy a darle con el botón derecho a ver si me deja no, me deja desde aquí nada, desde aquí ¡eh! y me dice, busca la imagen busco la imagen en la carpeta donde la hay copié y la doble aquí el archivo ISO ¿qué pasa? pues que automáticamente se me carga como si hubiera metido el DVD y se me abre esta ventana preguntándome qué quiero hacer, ¿vale? pues instalarlo doble clic, es lo mismo que darle aquí instalar Norton Ghost que sea, recuerda aquí estoy aquí gracias años Gracias. Gracias.